Podemos decirlo en una frase, procuramos que todas las personas gocen de todos sus derechos todos los días. ¿Cómo se logra eso? Pues con políticas públicas, dando servicios sociales, a través de las cuales procuramos una tarea muy importante, cerrar las brechas de la desigualdad en la Ciudad de México. Soy chilango, soy politólogo, liberal, estudié en el ITAM, soy triatleta elemental, soy un bajista oxidado y músico frustrado. Uno estudia ciencia política o ciencias sociales cuando algo de lo que está ocurriendo en la sociedad no le gusta. Pero lo que más me gusta de las ciencias sociales es que también puedes lograr que las cosas ocurran, la ejecución de las políticas públicas. Y el trabajo de la Dirección General es coordinar todos estos esfuerzos, porque para cumplir los sueños también debemos de seguir estrategias. Y la parte que a mí me toca es la de tratar de organizar esa estrategia en donde todos nos organizamos y confluimos para que las políticas ocurran. Y creo que eso es para mí lo que más me gusta de mi trabajo. Gracias. 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 Gracias.